El Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos se reunirá a pedido de cinco de sus países miembros por el recuento electoral que se realiza y la situación en Bolivia. El canciller Diego Pari comunicó que se envió una nota oficial a la Embajada de Estados Unidos para invitar a que participen del conteo de votos. Ya hemos emitido una nota oficial, una nota verbal a la Embajada de Estados Unidos en La Paz donde se le está invitando a que pueda delegar un experto, un delegado, un diplomático para poder acompañar el proceso de conteo oficial de los datos. El presidente Evo Morales se reunió con los diplomáticos acreditados en el país. Representantes de la Unión Europea en un comunicado pidieron que se aclare las dudas sobre los resultados electorales y se evite la violencia. Ha generado serias dudas que deben ser totalmente aclaradas de manera inmediata. Los siguientes incidentes deben ser investigados. Además, hacemos una llamada a todas las partes a abstenerse del uso de la violencia. El Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos se reunirá en una sesión extraordinaria este miércoles 23 de octubre en la sede de la OEA en Washington, D.C. para considerar la situación en Bolivia. El Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos se reunirá en una sesión extraordinaria.